Hola que tal, en esta ocasión vamos a aprender a hacer un texto como el que te muestra en pantalla Es un texto que como bien puedes apreciar tiene un efecto de profundidad Y esto en Photoshop se puede lograr relativamente muy fácil, es muy sencillo de hacer En fin, vamos a proceder a hacerlo, vamos a crear un archivo nuevo Como nombre le vamos a colocar M, en anchura le colocamos 1366 pixeles, en altura 768 Y la resolución como siempre 72 pixeles por pulgada si es para web Presionamos ok y nos posicionamos aquí en nuestro panel de capas Vamos a crear una nueva capa de ajuste o de relleno Para eso nos vamos aquí a la parte inferior Y nos vamos aquí a la opción de color uniforme Ya he elegido un código de color con anterioridad El cual lo voy a colocar aquí Y es 007A94 Presiono ok para validar Y ahora si me voy a mi herramienta de texto Y doy un clic sobre mi lienzo Coloco el texto al cual le quiero aplicar el efecto Y es muy importante Que el texto Este en color Negro, eso es lo esencial aquí Voy a subir el tamaño del texto Para cubrir lo más Que se pueda Y lo coloco De esta manera así al centro Muy bien ya tenemos eso Ahora a esta capa De texto La voy a colocar Le voy a cambiar su modo de fusión A luz suave Muy bien Ahora nos vamos a lo que es Sus opciones de fusión Para ello vamos a hacer clic derecho sobre ella Y vamos a seleccionar la opción Opciones de fusión Ya estando aquí Nos vamos A lo que es Vamos a habilitar una sombra paralela Hacemos clic para habilitar Y aquí en modo de fusión Vamos a cambiarlo A luz suave Aquí el color no es negro Aquí vamos a cambiarlo a un color blanco Ya con ello empezamos a ver Un cierto relieve Presionamos clic para validar Y en este caso Vamos a colocar En la distancia Vamos a colocar 5 píxeles Aquí en extensión Lo dejamos tal cual como está Y en tamaño Vamos a cambiarle A 5 píxeles Todo lo demás que está En la pantalla Lo dejamos exactamente igual Ahora vamos a habilitar Una sombra interior Y vamos a modificar Un poquito sus valores Aquí La En modo de fusión Se lo vamos a dejar Tal cual como está Pero vamos a bajarle A un 50% Y aquí en la distancia Vamos a hacer un cambio Y vamos a dejárselo En 15 píxeles En retraer Tal cual como está Lo dejamos Y en tamaño Vamos a dejarlo De igual manera Como en distancia En 15 píxeles Muy bien Ahora sí Presionamos OK para validar Y de esa manera Hemos logrado El efecto Del texto Con esta profundidad Y de esa manera El efecto Con esta profundidad Ya Gracias.